Es decir, había gente, a lo mejor Bitcoin estaba a 9.000, retrocedía hasta los 6.000 y había gente que se preguntaba, oye, ¿es buen momento de comprar Bitcoin ahora? O mejor quizá me espero un poco a ver si de 6.000 baja a 5.500 y ahí hago mi comprita. En ese momento tenía todo el sentido del mundo la pregunta, pero a que ahora resulta graciosa. A que ahora realmente da igual haber comprado Bitcoin en los 3.000, que en los 5.000, que en los 6.000, que en los... Eran precios fantásticos. Todo el mercado bajista anterior, de 2018, 2019, 2020, eran precios fantásticos. Y básicamente para los buenos proyectos, los precios actuales te van a haber dado igual haber comprado XDC, por ejemplo, en 0.39, 0.4, 0.5, porque creo que va a tener un muy buen devenir en el futuro. Obviamente de todas las criptomonedas que yo tengo en mi portfolio, no espero acertar plenamente en todas y que todas tengan un desempeño fantástico. Habrá algunas que me sorprendan, otras que no tanto, otras que lleguen a mis expectativas, me explico. Pero XDC, concretamente, los puntos actuales creo que son fantásticos. De hecho, del mercado bajista es verdad que tuvimos una parte en precios inferiores, pero desde el 23 de julio del año pasado, ya, o sea, nunca hemos tenido precios tan bajos como ahora, prácticamente en el último año. Por lo tanto, a mí, yo voy a seguir de momentos acumulando XDC.